¡Chanigari! ¡Eso! Los esperamos el sábado 30 en el Vorterix. Presentamos Circología. ¡Vamos! Cada vez que pienso y me doy cuenta de dónde estoy, entiendo menos. Nunca supe bien por qué ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento. Tan buenos momentos, tanto andar como el Quijote contra el viento. Tanto miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi locura. Tantos amigos, tantas cervezas, tantos vagartos, tantas princesas. Las razones que me hacen aguantar, tantos kilómetros yo recorrí por vos. ¿Será que todavía me hace feliz? Hay tantas cosas que se pueden complicar. Pero ante muerto, ¿qué dejar de soñar? Si sigo comiendo pizza, me voy a transformar en tortuganilla. Lo mismo son 10.000 que poca gente, lo importante es transmitir lo que se siente. Tantos comentarios, tanta vuelta que se dan, tanto escenario. Tantas cosas salen mal, pero se aguantan. Es mejor hacerlo mal que no hacer nada, solo se aprende metiendo la pata. Tanto laburo, tan poca plata. Aquí hay gente que nunca, nunca va a entender por qué. Llegué tantos kilómetros, yo recorrí por vos. ¿Será que todavía me hace feliz? Hay tantas cosas que se pueden complicar. Pero ante muerto, hay gente que dejar de soñar. Vamos a abrir. Pero ante muerto, hay gente que dejar de soñar. ¡Vamos a abrir! Muchas gracias, hasta la próxima, chao